En un expresidente, no hay forma, no es posible que un ciudadano esté pensando así en estos momentos. Quien la hace debe de pagar. Quien malversa, quien entra en estado de corrupción, quien trafica influencia para hacer enriquecerse, tiene que pagar. Esto no es cuestión de qué yo fui, qué yo soy, qué realmente soy en la sociedad. Es que no es posible que estemos todavía pensando en una situación como esta. Ese señor debe de ser revisado, el PRM debe de revisar ese tipo de actitud. ¿Cree usted que sería un metamensaje a la procuraduría que le estaría enviando? Sí, está condicionando. Yo creo que al PRM le tiene miedo a Hipólito, porque él tiene una facción importante en ese partido. Y está mandando un mensaje de que no quiere que toquen a su amigo Danilo, no sé a quién, mucho menos. Entonces, si usted no lo ha hecho, no tiene por qué pagarla. Pero quien la hizo, que pague, porque para eso son las leyes de la República, para sancionar, si no hay un régimen de consecuencias. No vamos nosotros a salir de estas situaciones. El nombre es suyo. Tony Cruz para servir. Gracias.